Algo que le pasa a los humanos, sin excepción, es crecer. Cada día nos hacemos más grandes, por lo tanto cada vez envejecemos más, y los que están más expuestos a esta situación son los famosos. Todo por la atención que reciben en redes sociales. Algunos artistas es increíble la transformación que hacen, ya que con solo 5 años más, pueden cambiar a tal punto de ser irreconocibles para sus fans. Es por eso que decidimos hacer este video. Celebridades que no vas a reconocer por el tiempo. Una de las cantantes más exitosas de nuestra época es Rihanna. Al ser tan famosa, todos vamos a reconocerla, aunque se pinte el pelo de rosa si quieres. ¿Pero tú te acuerdas de la Rihanna de 2018? Si tú eres muy fan de ella, puede que esta foto no te impresione, pero para los que conocemos a Rihanna de los últimos años, no vamos a negar que en los 9 años que pasaron, tuvo todo un cambio. Aunque eso sí, a Rihanna podemos decir que los años le hacen ver mejor. Si te ponemos esta foto, ¿qué famosa crees que sea? Puede que hayas dicho un hombre que esté muy cerca del verdadero. Si no dijiste ni uno, está bien, te vamos a decir. Ella es Kylie Jenner. La exitosa empresaria que es hoy en día, a nuestro parecer, se parece muy poco a la Kylie del 2012. Sabemos que esta comparación es de casi 10 años atrás, pero nos pareció asombroso que a una persona le pueda hacer también ser más grande. En este caso, ser 10 años más grande. También hay que decir algo, la misma celebridad ha mencionado que en los últimos años se ha sometido a algunas cirugías. Este es un factor importante por el cual cambió tanto. El caso que más nos impresionó al hacer este video es el de Jaden Smith, el hijo de Will Smith. En los primeros años, cuando participaba en películas, se veía así. Cuando acabaron los rodajes, sorprendió a sus fans porque cambió completamente. Él ha mencionado que le gusta la moda y se viste como más le gusta. En eso no hay nada de malo, y es bueno ver que aunque es famoso, no se reserva y es como quiere. Pero no vamos a negar que su transformación de unos años para acá es muy sorprendente. De hecho, si tú apenas conoces al Jaden Smith de los últimos años, puede que en las primeras fotos ni lo reconocieras. Como le sucedió a Rihanna, a veces crecer no quiere decir que te vas a ver peor o que ya no vas a ser atractivo, sino hay que preguntarle a Brad Pitt. Eso sí, hay muy pocas personas que se pueden comparar con este actor. Sin embargo, hay que ir unos años atrás y ver cómo era Brad Pitt cuando era más joven. Si te hubiera puesto una imagen similar a la que acabamos de ver, ¿crees que hubieras reconocido a este actor? Porque al menos yo no. En mi caso, me tocó conocer al Brad Pitt de los últimos años. Es por eso que en las primeras fotos me parece muy diferente. Rebel Wilson es una actriz que hace su trabajo muy bien y que también que en 2019 dijo que quería perder unos kilos de más. Lo mencionó y fue realidad. En el 2020 sorprendió a sus seguidores porque había conseguido sus objetivos. Ella misma dijo que no fue fácil bajar de peso, pero que espera que lo usaran como ejemplo para que se dieran cuenta de que todos pueden lograr lo que quieren. Aunque esto no es un cambio tan sorprendente como los demás, este sí es el que más costó, ya que no es fácil perder peso y mucho menos comprometerte con eso. A veces podemos pensar que las celebridades son solo eso, celebridades, pero no. También son humanos y como cualquier otra persona, crecen y envejecen. Algunos sí se ven muy bien de grandes, pero que no nos sorprenda cuando se estén haciendo viejitos. En ese momento créeme que tendrás otro video como este. Yo soy Mister Sabías y esperamos verte en un próximo video. Que tengas un excelente día. Gracias por ver el video.